Durante los últimos 20 años, México ha adquirido una alta capacidad tecnológica de producción y una gran diversificación de productos de calidad en comparación a otros países de Latinoamérica. Por lo anterior, el país debe poner en marcha un nuevo modelo económico que permite incrementar el consumo interno, pues lo producido poco a poco será más difícil de exportar. Luis Lenin Herrera Díaz de León, profesor investigador del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, explicó que México, al ingresar al Telecán, otorgó beneficios a los empresarios con el objetivo de más inversión y creación de unidades económicas, con ello, más empleos y mayores productos, por lo que al lograrlo en comparación con los años 90, es necesario establecer este nuevo esquema económico. En este sentido, expuso que en las mesas de negociación se ha expuesto un escenario en el que en los siguientes años México incremente gradualmente su salario mínimo para que, incluso, sea más fuerte que la inflación anual y en un futuro tratar de homologarlo a países con condiciones similares a México, como Chile, Perú, Colombia o Brasil, los cuales incluso cuentan con menor producción, variedad y calidad de productos, y aún así sus salarios son mayores. 2018 será decisivo, pues el perfil de quien ocupe la primera posición en la dirigencia nacional influirá en los beneficios y retos para los acuerdos posteriores con Estados Unidos y Canadá. Con edición de Beatriz Torres, Paro Informativo, Ilse Dantán.